¡Hola! Soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer un delantal. Para hacer el molde de nuestro delantal vamos a coger un papel y vamos a tomarnos las medidas. Entonces, la primera medida va a ser el frente, que en este caso son 24 centímetros, y aquí más o menos a la cintura el ancho que queremos que nos cubra el delantal. Y en este caso son 50 centímetros. Entonces, vamos a hacer medio molde. Vamos a marcar aquí la mitad de 24 y aquí la mitad de 50. Y el largo es hasta donde queramos que nos llegue el delantal. Una vez que tenemos el molde cortado en papel, cogemos un trozo de tela más grande, ¿vale? Lo doblamos al centro enfrentando los derechos y en el doblez vamos a poner la mitad del molde. Aquí podéis poner unos pesos o lo cogeis con alfileres para poder marcar. Tanto la curva esta de aquí, que es esta, como la de abajo, la podéis marcar con la ayuda de un plato o con algo circular que tengáis por casa. No sigue ninguna regla, ¿vale? Lo que sí, vais a medir más o menos esta altura, ¿vale? Para que sepáis dónde va la curva. Una vez que tenemos el molde con los alfileres, marcamos. Con la tiza o con un rotulador para tela vamos marcando. Tener en cuenta el margen de costura, ¿vale? Yo en este caso no voy a dejar margen, entonces voy a quitar mi molde. Y ahora voy a coger otra vez con alfileres para que no se mueva la tela. Y lo siguiente es cortar por la marca que hemos hecho. Lo podéis hacer igual con tijera o con un cúter de corte. Como nuestro delantal o el delantal que vamos a hacer hoy es reversible, lo mismo vais a hacer con otra tela de otro color o del mismo color. Vais a cortar otro molde exactamente igual. Lo separamos aquí y ya tendríamos uno de los lados cortados. Nos queda el lado cortado. El siguiente paso es la otra cara que yo ya tengo cortada aquí. ¿Vale? Y un bolsillo. El bolsillo es un rectángulo. Voy a quitar esto. Un rectángulo de 30 por 15 al que le he redondeado las esquinas. Vosotros cortáis el rectángulo y luego redondéis la esquina. De este vamos a cortar dos telas porque ahora vamos a coser dejando un trocito y le damos la vuelta. Entonces ahora pasamos a la máquina de coser. Con las dos telas del bolsillo vamos a coser todo el contorno dejando un trocito en la parte recta para darle la vuelta. Cuando ya lo habéis cosido le quitáis las esquinas en la parte recta. Los alfileres. Y le damos la vuelta. Esto sí, lo plancháis para asentar bien la costura sobre todo porque tiene esa parte curva. Lo plancháis para sacar bien la parte curva. Una vez que ya lo hemos planchado vamos a coser el borde de aquí arriba para cerrar la abertura que habíamos dejado para darle la vuelta. Bien cerquita del borde. Y lo vamos a dejar a un costado para luego colocarlo. Ahora vamos a cortar las tiras que vamos a utilizar para el cuello y para atar en la cintura. Entonces vamos a cortar 3 cintas iguales de 8 por 70. Las cintas las vamos a doblar hacia el centro y a la mitad. Eso en dos de ellas. Y en otra vamos a doblar solo medio centímetro hacia adentro y luego hacia el centro. Esta cinta es la que vamos a usar para el cuello. Entonces cuando ya la tenemos doblada con la plancha vamos a coser. Cosemos esta y cosemos también las dos de la cintura. Para las de la cintura lo que vamos a hacer es en uno de los extremos doblar un trocito hacia adentro y luego al medio. Esto lo vamos a coser entero por este lateral y luego cerraremos esta punta. Meoremos en dos de las treas . Loqueola sea que sale listo y luego saltamos hasta 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 para. De esta manera, las cintas que vamos a atar en la cintura tienen una parte mejor terminada y la otra es la que vamos a meter dentro de las telas. De nuestra cinta del cuello vamos a medir 10 centímetros y vamos a cortar. Con un pasador vamos a dejar la cinta enhebrada en el centro. Y con el otro trozo de cinta lo que vamos a hacer es descoser un poquito el extremo para hacer el dobladillo igual que hicimos en las cintas de la cintura. Entonces, roblamos así un poquito hacia adentro y cosemos este trocito, esta L de aquí de la punta. Ahora sí, ya tenemos todas las piezas listas, vamos a montar el delantal. Ahora vamos a armar el delantal. Entonces, abrimos una de las caras de las telas del delantal y colocamos primero el bolsillo. Entonces, el bolsillo lo vamos a colocar a unos 20 centímetros de la parte inferior. Aquí marcamos 20 centímetros y además los centramos. Medimos que este lado y este lado tengan la misma distancia. Ahí sujetamos con alfileres y coseríamos el bolsillo. Ahora sí, atraque al principio y al final porque además refuerza la abertura del bolsillo. Ahora que ya tenemos el bolsillo pegado, vamos a ir colocando todas las cintas. Entonces, primero esta cinta que lleva el pasador en uno de los laterales de arriba, hacia abajo. Lo ponemos así y damos la vuelta y lo colocamos aquí con un alfiler. La cinta del cuello, teniendo en cuenta que el extremo que hemos cosido va hacia abajo, la ponemos al otro lado. La podéis pillar con más alfileres aquí para que no pilléis con la máquina luego en ninguna de las costuras del contorno. Así no se os va a mover. Y ahora ponemos la cinta de los laterales, teniendo en cuenta igual el extremo que hemos cerrado. Entonces, colocamos justo al final de la curva, como un centímetro más abajo, colocamos una cinta. Y del otro lado, hacemos lo mismo. Colocamos aquí a un centímetro la otra cinta. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que tanto estas cintas laterales como las de aquí arriba, la costura, si habéis hecho de un solo lado, estén hacia el mismo lado. Es decir, estas están las dos hacia afuera y aquí están las dos hacia abajo. Esto también lo vamos a agarrar aquí con alfileres para que no lo pillemos cuando estemos cosiendo. Cuando ya tenéis todo esto preparado así, lo que vamos a hacer es venir con la otra cara del delantal, calzarla justo aquí arriba. Y con alfileres vais pillando toda la vuelta. Cuando ya tenemos todo cogido con los alfileres, vamos a llevarlo a la máquina de coser y vamos a coser todo el contorno dejando un trocito aquí abierto para darle la vuelta. Cada vez que pasemos por el sitio donde hemos pillado las cintas, vamos a hacer refuerzo de costura. Recordar cuando llegamos a la cinta, hacer refuerzo. Y en las curvas ir un poquito más despacio con la máquina, pero no tiene ninguna complicación. Ahora sí, cortamos las esquinas de ángulo recto, ¿se acordáis? Para girarlo. También aquí donde terminan las curvas. Y quitamos todos los alfileres. Si no os queréis complicar con las curvas, aquí por lo menos en la parte de abajo, también lo podéis cortar recto. Cuando ya lo hemos cosido todo, quitado los alfileres y cortado las esquinas, vamos a darle la vuelta. Entonces metemos la mano por el agujero que habíamos dejado. Y poquito a poco vamos sacando. Recordad que adentro están todos los alfileres. Entonces vamos a ir sacando muy despacito. Una vez que ya está así, lo vamos a meter la mano y vamos a ir sacando las costuras hacia afuera. Sacando bien las esquinas de este lado, de este otro lado y arriba. Bueno, vamos a quitar primero los alfileres de todo lo que habíamos dejado aquí. Podemos sacar bien las esquinas de arriba. Y esta otra del pasador. Ahora veis, ya tenemos todo el delantal dado la vuelta. Lo que hay que hacer es plancharlo y hacer un pespunte todo por el borde. Que a su vez nos va a servir para cerrar la parte de aquí arriba. Cuando ya planchamos y asentamos bien todas las costuras, vamos a hacer un pespunte con la máquina de coser por todo el contorno. Y a su vez vamos a cerrar la parte que habíamos dejado aquí abierta. Esta es una costura más lenta porque tenemos que ir controlando que el borde de nuestra tela siempre vaya coincidiendo con el borde del pie. Para que todo el pespunte se quede a la misma distancia. Además, tener en cuenta el color del lado de atrás de la tela para poner el hilo. Y ahora ya quitamos de la máquina. Cortamos estos hilitos del principio y del final. Esto lo vais a pasar por detrás del cuello. Lo metéis por aquí. Bueno, como un pasador, ¿no? Lo metéis por aquí. Y ajustáis hacia arriba. Y ya tendríamos nuestro delantal terminado. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!